¡Gol! 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 ¡Vení a saber cómo te la pegó! Vos pareces más mejor ese pelo Y todo el daquero Que le círculo es el círculo sagrado Que nos une al final Tonto reunido Fumando y respirando lo prohibido ¿De qué circuito hablar? ¿De qué círculo querés? Sin formación, sin formación Bajo en la avenida, reconocida Bueno, por eso digo que a veces los sueños se hacen realidad Y es cuestión de tener proyectos y tener ganas y confianza en lo que uno hace Y es cuestión de tener ganas y confianza en lo que uno hace